Galaxia TV La imagen que se proyecta Mi amigo que tal, buenas tardes Una vez más con ustedes en este su espacio Tudo Libre, hoy es martes Ya estamos a 5 5 de febrero Así es, don Rubén me acompaña Así es, don Rubén me acompaña en este turno libre del día de hoy Para que todos ustedes pues Tengan la oportunidad de Bueno, sintonizarlo, compartirlo Usted pueda también pues Nada, hacer uso de este espacio Si usted quiere hacer uso del turno libre Usted solamente no tiene que llamar Y también si quiere venir Pues también no puede llamar Le invitamos a que venga, verdad Para que haga uso de ese turno Porque es un turno libre Entonces usted puede tratar aquí cualquier tema No importa Un espacio, un programa democrático De la gente Donde se puede participar Donde la gente puede dar sus opiniones Así es que es una tribuna abierta Una tribuna del pueblo Y ahí está Ahí está la Bueno, la propuesta Así es Para que pueda ser usado este espacio Muchas informaciones Muchas noticias Pero sobre todo sigue Don Rubén La delincuencia Sigue su agitado curso Y muchas veces dice uno Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Qué vamos a hacer? Y vemos Ya veíamos gente que está saliendo Bueno De esta Como se dice De esperar, de esperar Y de Bueno, ver que no se hace nada Desde el Estado Y entonces está diciendo Que va a hacer A construir su propia seguridad Y vemos por ejemplo Aquí Que tratan de reactar A la comunicadora De noticias S.I.N. Es Carles Toda esta comunicadora De espectáculos Pero que también es presentadora De noticias En muchas de las ocasiones Es Carles Hernández Y entonces también Hemos visto como Sigue la delincuencia Sigue la delincuencia Pues Nosotros diría Aquí en Licei Continúa Atracos Asaltos a banca El domingo Asaltaron a banca Aos 27 Bueno No sé si sábado O los viernes Por ahí en Bolojoy Se metieron a una casa Atracarlo A la casa Allá mismo Sí Realmente Que no cabe duda Que No cabe dudas Que El Estado El gobierno Ha fracasado En proveer De seguridad A los ciudadanos Se ha modificado La vida De todos nosotros Ya no se puede salir Como antes A los restaurantes Ni andar con cadenas Antes Recuerda antes Que solo la gente Andaba con su cadena de oro Y todo eso Mucha gente Estaba esperando Que las remesas Vinieran en oro Ya no la quiere No, no Ya no Así es Pero ya ni siquiera El oro se quiere Quiere tener No, no Ya nadie Yo hace tiempo Que no veo a nadie Con una cadena de oro Yo creo que Hay que pagar más Por la seguridad Que ¿Eh? Sí Entonces No cabe duda Que el gobierno Ha fracasado En proveer Tú sabes que El problema De la seguridad Ciudadana Es un problema Más complejo Que No es un problema De simple policía Es un problema Que tiene todo que ver Con políticas públicas Políticas de empleos Política de personal De calidad Nosotros siempre Decimos lo mismo Con relación a eso Pero las autoridades No Es un asunto De De mejorar Las condiciones De vidas De También Controlar El narcotráfico Que uno de los Nacotráfico Es uno de la De los principales Problemas Que tenemos En el país Y es Yo diría De ahí Nace la delincuencia La gente Cuando está en drogas Ya Pierde todas Las perspectivas Se sale De sí Y donde no hay empleos Pues salen a A robar Y a atracar Porque Hay una pequeña cantidad De la gente Que por no tener empleos Tal vez Delinquen Pero generalmente Yo creo que Cuando la gente Está bajo los efectos De una droga Narcótica Ahí es donde está El problema fundamental Bueno Los atrevimientos De la gente De los atracadores Ahora Son muchos Son jovencitos ¿Verdad? Sí Pero el atrevimiento Dice que No es tan normal Como dicen No están en su sala No, no Generalmente Estamos en ese efecto De las drogas Así es Así es Entonces Esos casos Las situaciones Pero que se ve También Don Rubén Que aquí Uno dice Bueno Hay un cuerpo De orden Llamado Policía Nacional Hay Un Una Fuerzas Armadas Llamada La Seguridad Nacional Hay Instituciones Muchas instituciones Tenemos que La policía Ciudad Segura Sí La policía Tiene cuatro o cinco Departamentos De crimen De crimen Si delitos De tránsito De De todo Sí Pero tiene también De eso De robo Departamento de robo Bueno Tienen de todo Y los servicios De inteligencia De investigación El DNI Tiene todo El DNI Que se yo Cuanto más Hay ahí Servicios Muchos servicios Entonces Pero hay Que una ¿Cómo se llama? Un ministerio De interior y policía De interior y policía De interior y policía Vemos también que Bueno Los gobernadores Son los jefes De interior y policía En las diferentes provincias Pero hasta ellos Han sido atracados Sí, sí Han sido atracados Claro Hasta ellos Han ido Hasta Sí En menor cantidad Porque generalmente Los funcionarios públicos Andan con todo un contingente De militares Y de policía Que lo pagamos nosotros mismos Los ciudadanos Con los impuestos Pero lo tienen O sea que Ahí está Bueno Don Rubén Hay otros temas Que hay que tratar Hoy Don Rubén Aparte de la delincuencia Mire Hay un tema Por ejemplo Sigue la situación De Venezuela Hoy Sí Ya se cumplió El plazo Que dieron Los países europeos Ajá La Unión Europea La Unión Europea Y otros países Es más Que entonces Dieron un plazo Están llamando A convocar el diálogo Aquí en Venezuela Eso es lo que conviene Están planteando Que se hagan Nuevas elecciones Eso quiere decir Que no es reconocimiento Para ninguno De los dos Ni para Maduro Ni para Guaidó Guaidó Pero ¿Qué dicen ellos? Lo que no Piden es la celebración De Y muchos dicen Están pidiendo Que Maduro Ceda el poder Y que se vaya Del poder Y que entonces Permita que se haya Que haya Un Un perigo Porque hay Un periodo Constitucional Muchos dicen Bueno bueno Hay que ajustarse A los A los que está Estableciendo la constitución Y la constitución Establece que en 30 días Deben ser organizadas Las elecciones En estos casos Y uno dice ¿Y cómo entonces Uno se explica Que en 30 días Se van a organizar Estas elecciones? ¿Cómo se puede hacer Que con este conflicto Que hay Con estas situaciones Bueno A pesar de que ellos Están haciendo campaña Como dice la gente Pero son un protesta La campaña Se ha convertido En protesta Y precisamente Para reclamar Que se establezca El asunto De la constitución Porque No se puede seguir Con dos gobiernos Entonces Uno se dice Con esta decisión Los países europeos Y estos países De Lima Lo que están diciendo Es que Están reconociendo A Guaidó Y otros dicen Pero bueno Con este planteamiento Pero ¿Qué pasa? Porque Uno se hace Muchos análisis En este sentido Nos contará Invitar nueva vez Aquí a Ambiones Núñez Para que nos Oriente un poquito Mejor en ese sentido Porque ya ya explicabas El asunto De la constitución El asunto De lo legal El asunto De lo legítimo El asunto De las acciones El asunto De la injerencia ¿Verdad? Sí La injerencia Entonces Todo eso Son de las cosas Que hay que Precisar Para ver Si es posible Llegar a algunos Acuerdos En ese sentido Y para ver Entonces Si se busca Una metodología Que conduzca A ese país A solucionar Ese problema Y entonces Se encamine Por el Bueno Por el camino Del desarrollo Del progreso Del orden De la paz De la tranquilidad De esos ciegos Pero Eso sí Hay que tomar Muy en cuenta El asunto De todos Estos asuntos Que muchas veces Dicen Hay que ver Si el mal Es peor La cura Es peor Que la enfermedad Y la cura Es peor Que la enfermedad Y entonces Uno dice Bueno Bueno En orden En paz Pero caramba Esta explotación Pero caramba Esta miseria Pero caramba Estas condiciones De necesidades Básicas Fundamentales Como sería El agua La salud La educación Esos elementos Básicos Que necesita La población La alimentación ¿Verdad? Sí Todos los esenciales A ver si se puede Resolver eso Pero Eso Tiene que implicar eso Toda acción Política Tiene que implicar eso Toda acción Entonces Que vaya a dar La población Tiene que ser Para beneficio De toda La sociedad Venezolana Y eso Quiere decir Que no puede ser Para favorecer A un sector Ni a otro Y que este sector Se convierta En un verdugo Explotador En un verdugo Saqueador Como son esos Imperios Como son las potencias Cuando van a esos países Que lo que hacen Es que saquean Que lo que hacen Es que Están ahí Van ahí Y dan todo el apoyo Y crean Todos estos conflictos Precisamente Para Convertir Estos pueblos En ese infierno Y entonces La gente Quiera salir De ese infierno Y no importa Que sea Cualquier cosa Para salir De ese infierno De ese Pero no es Para salir De un infierno Para otro infierno No es salir De Guatemala Para salir A Guatepeor Como dice la gente Y esa es La tendencia Esa debe ser La tendencia Esa debe ser La orientación Esa debe ser El camino Que hay que Conducir En Venezuela Bueno Yo creo Que el chavismo Avanzó En gran parte En cierto sentido Con resolver Esas necesidades básicas El chavismo Avanzó Con recuperar Sobre todo La cultura Sobre todo El comportamiento Sobre todo El crecimiento De mucha gente Que estaba Muy pauperada Que estaba En situaciones Muy difíciles Y por eso Entonces también Todo el mundo Entendía Que se iban A parar Los golpes De estado Que se iban A parar Entonces El saqueo Es que iba a parar El beneficiar A pequeños grupos Y que el estado No tuviera lo necesario Para garantizar Estas necesidades básicas A la inmensa mayoría De la población Que se constituyera Un sistema Democrático Pero en sentido De la participación De todas las clases Y sectores de clase Y de manera Que esta producción Tenga una redistribución Tenga un orden Que redistribuya De manera equitativa De manera justa Todas esas riquezas Que se producen Con las fuerzas Laborales Con la expresión Con el conocimiento Con la participación En la construcción De esas estructuras Sociales Y políticas Que garanticen Entonces Bienestar Para la sociedad En ese sentido Que nosotros Tenemos que Que hay que orientar A ese hermano País de Venezuela Si, bueno Desgraciadamente Dentro De lo bueno A veces Está lo malo Esos países Han tenido La suerte Y la desgracia De tener Oro negro Petróleo Y es lo que ha pasado En Irak Es lo que ha pasado En muchos De los países Que han sido Intervenidos Militarmente Por otras potencias Una noticia buena Por ejemplo La gente De Lima El grupo de Lima En el día de hoy Hace una declaración Donde dice Que está Que no favorece Una opción militar En el caso De Venezuela Pero yo creo Que hay que Disponer los intereses Ojalá Si se pudiera Organizar Unas elecciones Con un árbitro imparcial Donde se pueda Porque la oposición Realmente no participó En el proceso electoral Recién pasado Donde se pueda Hacer una Una contienda Donde Se Aperture La posibilidad De un gobierno Que se pueda Ser resultado Del consenso De la población Ojalá Y que esto Evite Este tipo De conflicto Porque También hay que decir Que es una situación Humanitaria Grave Muchos países Están enviando Tratando de enviar Ayuda A Venezuela Que no debieran Necesitar ayuda Porque es un país Rico en petróleo Pero es la situación Que se da Nosotros Entendemos Que la democracia Es muy importante En los países Y que a veces Como el resultado De todo esto Bloqueo Y toda esta Situación De Zancadillas Económicas A veces Los estados Se ven Obligados A tomar Medidas Defensivas Pero Quisiéramos Una solución A Venezuela Una situación Probablemente Donde No hayan vencido Ni vencedores Donde Negociada A ese Conflicto A esa A esa Crisis Es un asunto Bien delicado Epinoso Hay muchos Intereses Intereses Políticos Intereses Económicos Hay muchos Tipos De intereses Y eso Nada Separa Mala gente Que tener Ideas Diferentes Bueno Ahí está El problema De Venezuela También Ya aquí En el país Como ustedes Saben Con la Mariano Germán Que ha sido El presidente De la Suprema Corte de Justicia Señor director Que Bueno Dice que Él no Aspira A seguir Pero claro Que no va a aspirar Porque ya Realmente Él sabe Que el Consejo Nacional De la Magistratura Es un instrumento Político Para Donde Se usa Con fines Políticos Para brindar Sectores De poder Él Sirvió Para brindar Al expresidente Leónel Fernández Y ahora Danilo Medina Va A conformar Su Consejo Nacional De la Magistratura De acuerdo A sus intereses Particulares Para brindar Su facción Y para Brindarse Él O sea Que Eso no es Nuevo Él sabe Ya lo que Hay De ninguna Manera Lo van A permitir Que continúe Porque es un Asunto Son cargos Políticos Que no tienen Mucho que ver Con el asunto De Desempeño De funciones Ni nada Ahí tenemos El caso De Valera Ustedes Vieron Que no tenía Las condiciones Para poder Hacerse A esa Función Y tenemos También Que ver Las declaraciones De Huildas Reyes Que fue Prácticamente Amonestada Por el mismo Mariano Gelman Y donde Ella misma Confesó En diferentes Ocasiones Que Se le bajaba Línea Se le bajaba Para que hicieran Funciones Y la gente Que no sigue Esos reglamentos Caen de gracia Lo trasladan Para sectores Distantes Inhóspitos Y todo esto Representa Un gran problema Hay Indudablemente Jueces De carrera Hay que reconocer Que hay jueces Pero cuando El asunto Es de tipo Político Ya vemos Lo que ha pasado Bueno Y ya cambiando El tema Entrando a un tema Breve El asunto Del sismo Del día de ayer Que nosotros Comentamos ya Ayer Precisamente Desnudó Develó La situación De la corrupción De la administración Pública Con el asunto De las construcciones Antes Antes nosotros Había cualquier temblor Cualquier terremoto ¿Dónde íbamos? A las escuelas Pues ahora Es todo lo contrario O sea Esas escuelas Que fueron Han sido Sobrevaluadas Hasta Se han chupado El 4% De la educación Porque aquí No es cierto Que ha habido Una mejoría En el aspecto Docente No se nota Y todo esto Ha tenido que ver Con ese Y la calidad La calidad De la enseñanza Precisamente De eso nos referimos Que los profesores No han sido No tenemos La mejor calidad Humana O sea Los recursos humanos Son de muy poca calidad Y un profesor Que no tiene Las condiciones Humanas Entonces Tampoco va Va a brindar Un servicio De calidad Y es por eso Que la educación Dominicana Siempre se ha mantenido A la saga Pero lo que quiero ver Desnudar De que modo La corrupción Estuvo Ha estado Envuelta En ese problema De las construcciones Que son de muy mala calidad Y la prueba De eso Estamos hablando De un sismo De 4 De 5.3 5.3 Imagínense Uno de 7.8 O de 8.5 Que Dios no libre Aquí se va a destruir Todo Totalmente No hay un planeamiento Por parte del Estado Tampoco Para las construcciones Pero donde más Se vio Esa situación Fue precisamente Donde menos Tenía que existir Que en las escuelas Públicas Parece que el Estado Y el gobierno No tienen ningún control Hora laborable Hora laborable Que sí Que desgraciadamente Ahora vemos Ahora vemos Cómo sale la gente A dar instrucciones Hacer el asunto De sismo Sí Hacer ¿Cómo le llaman esto? Sí, simulacro Simulacro Sí, hacer estos simulacros Entonces Se ven todas 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 Cuando dicen la gente Cuando están Apretados Ahí es que Pero yo me refiero A la O sea A la mala construcción A la inseguridad De la ciudadanía Las escuelas Eran sagradas Pero ahora no Ya usted no está seguro Ya usted está Hay un terremoto Y usted está en la escuela Tiene que salir corriendo Para cualquier lado Porque son las menos seguras Y eso Indudablemente Está envuelto Un problema de corrupción Ahí dentro Y eso que es El asunto de la corrupción En antes eran en madera De obras que han sido Muy sobrevaluadas Muy sobrevaluadas Sí, eran de un solo pabellón Y de madera Bueno De un solo pabellón No, de un solo nivel Yo estuve en Arroyo del Gato Pero aquí yo le dije ayer Donde se hicieron Unas obras Que las sobrevaluaron Más o menos Como 32 veces Sobrevaluadas Entonces ahí que se va El dinero Del 4% Que todavía es poco Hay países Que tienen un 10% De producto interno En eso Porque la inversión En educación Es la inversión En el bienestar Así es Si usted se libera Usted se está Tiene mejores condiciones De vida A medida que usted Se forma Se educa Se orienta Y además de eso Porque con la educación Se aumenta la productividad Así es Porque tenemos Los conocimientos necesarios Técnicos Profesionales Para tener Manejar mejor las cosas Y entonces también Planificar y organizar De manera que esto Siempre sirva Al incremento De la producción A aumentar la producción Y entonces Eso es lo que Nos da el bienestar Si Bueno Ya finalmente Como vamos a iniciar Casi ya en la sección Del amigo De la De nuestro amigo Que está aquí Todos los martes Hay Una investigación Que se hizo Recientemente De un periodista Sergio Solano Puso de manifiesto Lo que Ha estado ocultando El Banco Central Durante muchísimo tiempo Es el alto Nivel de inflación Que existe En la República Dominicana Precisamente Los productos De consumo Masivo Como es el arroz La habichuela La carne Los plátanos Y el ajo Donde los precios Están De una manera Exorbitante Han subido Pero usted sabe Que hay una manipulación A través del Banco Central Porque ellos Hacen una Un prorratreo De cuatro Cinco mil Productos Productos Que no consumimos Los dominicanos Y que tienen Precio estable Entonces hacen Una media Y aunque el Ajo haya subido Un cien por ciento Y el arroz Y la habichuela Y todos los Productos de consumo Familiar Aparece que El nivel de inflación Es muy bajo Por esa manipulación Por ese sesgo Que hace En su evaluación El Banco Central De la República Dominicana Lo cierto es Que en esa misma medida También Hay una reducción De los salarios Porque El salario Se determina Por la cantidad De bienes Y servicios Que usted puede Comprar con la moneda Ante un militar Por ejemplo Un guardia El salario Era 27 pesos Pero pagaba Tres pesos En una habitación En un apartamento Pequeño Y la comida O sea Le resolvía El problema Pero ahora Independientemente Del salario Que usted gane El dinero No alcanza La canata familiar Anda por los 32 mil pesos Y el salario De un policía Anda por los 14 mil pesos O sea Que todavía Un agente De policía Gana la mitad De lo que debe ganar Y todavía Por ejemplo Un campesino Gana mucho menos De la mitad Mucho menos Todavía Un obrero De esa pequeña Que Como dirían Del trabajo informal Sí Todavía se gana Mucho menos Y todavía También Aquella gente Que Como dice Está en el ejército De desempleados Desempleados Ahora la pregunta Tiene que buscar La manera La forma Y bueno Ahí todavía Depende mucho Matar La inclemencia Como se dice De la fuente De la demanda De tiempo De cosas De las condiciones Bueno Está a esos niveles Entonces Por eso hay Inseguridad alimentaria También Por eso hay Inseguridad social Porque yo pregunto Yo pregunto Dejo la pregunta En el aire Si Por ejemplo Un obrero Una persona Que gana un salario Que le alcanza Solo para cubrir Las necesidades El 50% De sus necesidades Básicas Si eso no será Una fuente También De la delincuencia Esa es una buena pregunta Habría que analizar esto O sea Que hay muchos factores Que inciden en esto Y que el Estado La delincuencia No se resuelve Con Simplemente Con manos duras Y Y asesinar A unos cuantos Y con planes Si Necesita Y un candelier No Necesita Una política De social De equidad social De igualdad Y donde Y de incrementar La productividad También Pero además de eso De Bueno Tener un aparato Jurídico Político Que garantice La distribución Equitativa Pero que dicen Que dicen Los jueces Y los fiscales Que ellos Tienen Tanto trabajo Que no le alcanza Porque no tienen Los recursos humanos Ni el presupuesto Para poder hacer Un trabajo eficiente Y ahí los abogados Se quejan Todos los días De que tienen Años A veces duermen Años Los expedientes Que debieran durar Una semana O dos o tres días O sea que es bien lamentable Es así Es así Aquí no hay Por eso la justicia Aquí es injusta Sí Aquí por ejemplo Un accidente laboral Tres años Cuatro años Hasta cinco años Para poder Para poder Dar la repercusión Entonces que dice Lo que está consagrado En la ley Lo que está consagrado En la ley Que dice Déjenme lo que usted quiera A última instancia Lo agarran por cansancio Porque como Como va a durar Un obrero esperando Para Cinco años Se muere Si dura cinco años Para que se resuelva El caso Entonces Lo que consiga el trabajo Que va a comer Que va a vivir Exacto Que va Que va Tiene que resolver Sus problemas básicos Así es Entonces abogamos Por una sociedad Más justa Entendemos Que este modelo Peledeísta Ha fracasado Ha fallado En resolver Los problemas básicos De la gente Por lo tanto Nosotros apelamos A la sociedad civil Para que se empodere Y que ocupe Espacios políticos Y que se inserte En la política No de los políticos Tradicionales Sino de los partidos Emergentes Que puedan dar Una solución Y que luchan Por una Igualdad Y para Diminuir La brecha Contra la corrupción Y la impunidad Que son problemas Que también Se llevan Las obras sociales Y los planes Del Estado Los planes De servicios públicos Que la gente necesita Como hago Servicios esenciales Electricidad Agua potable Y medicina Y todo lo que necesita La gente Así es Bueno Vamos a hacer La pausa Vamos a recordarle Que llegamos Gracias a la alcaldía Del municipio de Licea Almedio Trabaja por desarrollo Integral de todos los municipios De este pujante municipio De Licea Esta Miguel Paulino De la mano con todos los sectores Para lograr y alcanzar El desarrollo Que todos ustedes Los liceianos Anhelan Desean Y quieren tener Gracias también A Bretón Comercial Cochón que usted necesita Para descansar Lo consigue En Bretón Comercial Fabricante de Cochones Y afines Bretón Comercial Gracias a Don Pollo Que es naturalmente Sabroso Naturalmente alimenticio Con Don Pollo Solamente quiere decir Buen provecho Es un producto Del grupo Superalba Ubicado En la carretera Oberal número 5 Del municipio De Licea Ahí está Juan Lucas Alba Quien es Su presidente Administrador Ahí están Todos los productos Que usted encuentra Aquí En el grupo Superalba Gracias también A Luisa René René Fernández Quien es el candidato A diputado Circuncrición número 3 Por el partido Revolucionario Moderno El PRM La circuncrición 3 Gente joven Nueva sangre A la diputación A representar La provincia De Santiago Luis René Fernández Diputado Circuncrición número 3 Partido Revolucionario Moderno Vamos a la pausa Ya está en Santiago La importadora Más grande Del Cibao Importadora Juchian Aquí encontrarás Ropas Para damas Caballeros Y niños Todo para el hogar Lámparas Espejos Reflectores LED Y bombillos De bajo consumo Cosméticos Extensiones De pelo Gafas Perfumes Carteras Para damas Reflectores Para vehículos Área de berretería Y mucho más Ah Recuerda Todo a precio De importación Visítanos Calle Restauración 102 Esquina San Luis Santiago Importadora Juchian Con ventas Al por mayor Y detalle El partido Movimiento Patria Para todos y todas Te invita a apoyar Su campaña nacional De afiliación De cien mil personas Para su reconocimiento Electoral Una brigada De militantes Del Movimiento Patria Para todos Te visitará Para solicitar Tu apoyo Por el derecho A la educación Y a la salud Por un gobierno Que te respete Afíliate Al Movimiento Patria Para todos Y todas MPT R&R Import Importadora de gomas De la mejor calidad Y las mejores numeraciones Para brindarte un mejor servicio Visítenos Estamos ubicados En la avenida 27 de febrero Número 7 Próximo a Colina Small R&R Import O llámenos Al 809-576-1991 Importadora de gomas R&R Import Te esperamos R&R Import Para servirle Gracias por continuar Con su programa Turno Libre En el día de hoy Como todos los martes Tenemos el honor De tener con nosotros A un municipalista Un hombre de la gente Del pueblo Que está en las comunidades Andrés Ramos Que le damos la bienvenida Don Andrés Bueno, me es de agrado Estar junto a usted Es como llegar a la gloria Sí Andrés Recientemente Se ha circulado un video Donde el alcalde De una manera El alcalde de Santiago El señor Aver Martínez De una manera abrupta Agarró unas alfombras Que estaban por ahí En un lavadero Y intentó llevársela amedrentando Me gustaría que usted Como municipalista Como municipalista Nos dijera Las funciones de un alcalde En cuanto a su vinculación Con la gente Con la sociedad Debe ser de prepotencia O debe ser de apertura O sea ¿Cuál sería la función propia De un alcalde? Yo me siento orgulloso De estar aquí Sentado junto a usted Y que este programa Están vistos En la República Dominicana Donde La alcaldía de Santiago Está cometiendo Excesos Increíbles Para que una sociedad Se manifieste En el sentido De que Todavía hay esperanza De que esto Se regule Al conocimiento Del derecho Porque un alcalde No puede Estar recogiendo basura Ni caetones Para revenderlo Más para adelante Eso es lo que están haciendo Aquí en Santiago Es un vertedero Santiago es un vertedero Que está recogiendo Los cartones Y vendiéndolos aparte De la recogida De la basura O sea Que tienen un negocio Es un negocio redondo Es una acusación grave La que usted está haciendo No Y esa es la realidad Porque yo solo puedo participar Y lo veo Todas las noches Recogiendo todos los cartones De las calles Para venderlos Para venderlos Porque está haciendo Y el reciclaje ¿Dónde está? O sea Que Lo que está haciendo La presente administración No es propio De una alcaldía O sea ¿Cómo se podría Ahí En los hospedajes Ya que Que hay muchos obreros Ahí Que trabajan Y viven de eso Y viven de eso ¿Usted no No considera Que la alcaldía Debiera tener Una conexión Más estrecha Con esa Fíjate Es interesante Que tú Habías propuesto Eso Porque yo vengo Solamente De decirle Al pueblo de Santiago Que ya Ese vertedero Que está ahí Que se llama Pedaje Yaque Eso es que quitarlo de ahí ¿Por qué? Porque eso Tiene a Santiago Estrangulado Por toda parte Ahí no pueden Pasar los carros Ni los coches Ni a pie Ni a ninguna manera Porque ahí Cuando usted va a pasar Con sus hijos Por la calle De la calle El Sol La 16 de agosto La 27 de febrero El Cambronal Y toda esa calle No puede pasar a pie Pero ¿Y qué usted cree? Porque ahí está El basurero más grande Que hay en Santiago Sí Pero y si la alcaldía Pero bueno La alcaldía Usted sabe que las alcaldías Tienen que Resolver ese problema De la basura ¿Qué usted opina? Porque ahí hay también Recuérdese que hay Cientos y cientos De padres de familia Que está bien O sea El problema No se puede poner El problema particular No Porque no es particular Pero Dónde cuenta Que los que viven Ahí en el rededor En el barrio De Tabacalera En el barrio De Baracó En el barrio De La Joya En el barrio De toda esa parte De Bellavita De toda parte De Cambronal Y zonas aledañas No pueden vivir Con ese sosiego No se puede dormir No se puede hacer nada Y cuando usted Y cuando usted va Como se necesita Como se necesita Inclusive Del presupuesto participativo No hay una obra hecha ¿Y dónde estamos? ¿Con quién contamos? ¿Qué usted me dice De la señalización? Por ejemplo Ahí en el hospedaje No hay señalización Es una responsabilidad De la alcaldía Todo tiene que ser Porque ese es el gobierno municipal Es el gobierno municipal Y usted cree Que si la alcaldía Quisiera resolver El problema De la basura Por ejemplo En esa zona Vamos a hablar De esa zona Ese foco ahí Que Que está Que las autoridades No intervienen Pero que van a cobrar Los servicios Todos los días Cada vez que El ayuntamiento Le Quiere ir a cobrar Su dinero Hace una rayita amarilla Y ahí pone Una gente Que tiene que pagar Los 75 pesos diarios O sea Que usted cree Que esos recursos Lo están empleando Yo creo que no Porque yo no veo El avance que hay ahí Yo tengo muchos días Viviendo ahí ¿Usted ha visto señalizaciones? Sí, todas las señalizaciones Todo está ahí Y todo está por el suelo ¿Y se cumplen? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Cuando usted ve allá Los ratones que le pasan por los pies Cuando usted ve las cucarachas Los cien pies Y todas esas cosas Que pasan ahí Es una cosa Increíble Que el síndico Tiene que mirarse Porque el síndico Es una persona Sera y decente Pero yo no sé Lo que le está pasando Que no ha determinado Cambiar eso de ahí ¿Usted cree que será Que... Y esa es la única forma De que Santiago Vuelva a reconstruirse Como Santiago ¿Pero el hospedaje ¿Cuántos años tiene Existiendo ese hospedaje? No, no El hospedaje está Donde está la Plaza Valerio Ajá Sí Y de la Plaza Valerio Lo cambiaron A la Avenida Valerio Con 27 de febrero Y de la 27 de febrero Las primeras elecciones Que se hicieron aquí Que se ha puesto Eso ahí En una casita Que había ahí vieja ¿Usted cree que está señalizada Toda la ciudad de Santiago? Que están todas Las señalizaciones Bueno, Santiago Se mantiene un poco limpia En el sentido De que creen Que el síndico Cree que no me basura Exacto Y para ser síndico Se necesitan muchísimas condiciones Y muchísimas cosas ¿Dónde están las leyes Que están En la ley 176-107 Y en la ley 122-105 Que no la cumple ¿Cómo ve usted El trabajo de la alcaldía Con relación A los grupos culturales Y todo eso O sea De fomentar el deporte Y la cultura Es que no No visita un barrio Ni los empleados Que ahí visitan a nadie O sea Que ellos no la matan En el casco urbano En el casco urbano Ellos no visitan Los barrios populares No existen Mira, ahí está En Ibaje En Pekín ¿Dónde está el mercado De Pekín? ¿Dónde están Las casas comunitarias De La Joya? ¿Dónde están Las clínicas Que hay en La Joya Que está en Poemita ¿Dónde están Todas esas cosas Aquí en el Sancho Tienen una visión De Estado O sea Como autoridad municipal Sino que maneja La alcaldía Con un criterio particular? Bueno Para mí Lo está haciendo A título personal Bueno Porque es que En las mismas asambleas De regidores Él no ha participado En tres asambleas Y ya tiene Casi tres años ahí Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que tener Personas que vayan A trabajar por el bienestar De las comunidades Del pueblo Y de la sociedad Bueno Señores Gracias Andrés Ramos Que estuvo con nosotros En el día de hoy Como todo martes Así que Manténgase ahí Que ya tenemos Nuestro amigo Marte Que está por aquí Sí pero en una próxima reunión Vengo a invitar Al síndico Y a Santiago Y a todos los empleados Para que vayan A celebrar El día del comunitario Que es el 31 de marzo Así es Vamos a unas breves comerciales Y regresamos A la pausa En la Plaza Lorenzo Vargas Está Felo Plata Compra y venta de oro Plata y relojes Al por mayor Y detalle Felo Plata En la Plaza Lorenzo Vargas Módulo número 45 En la General Cabrera Esquina España Aquí en Santiago Felo Plata Joyería Para contacto 809-272-4956 829-252-3580 Y 809-358 3897 Felo Plata Joyería Es tu solución Visítanos Si vas a festejar Hazlo con calidad Y para darte El mejor servicio Nace El Club Lizamel Lugar perfecto Para cualquier celebración Familiar O empresarial Seguridad Privacidad Y atenciones De primera Bien cerca De la ciudad Club Lizamel Carretera Santiago Licei Entrada Las Palomas Más información Y reservación 580-7307 Y 843-1919 Club Lizamel Donde su evento Es de calidad Horus Te invita a conocer Su nueva etapa 16 nuevas suites Presidenciales Y ejecutivas Donde puedes satisfacer Todas tus fantasías A través de diferentes culturas 54 habitaciones Acentuadas en decoración Y tecnología El confort La excelencia Y la calidad En el servicio Nos convierten En la diferencia Horus Aparta Hotel Más que un hotel El partido Movimiento Patria Para Todos y Todas Te invita a apoyar Su campaña nacional De afiliación De 100.000 personas Para su reconocimiento electoral Una brigada De militantes Del Movimiento Patria Para Todos Te visitará Para solicitar Tu apoyo Por el derecho A la educación Y a la salud Por un gobierno Que te respete Afíliate Al Movimiento Patria Para Todos Y Todas MPT Saludos Buenas tardes Amigos y amigas Televidentes Este turno libre Dándole gracias A Dios Que nos permite Llegar a cada uno De sus hogares Y a ustedes Que se mantienen En sintonía Con turno libre Para informarse De todo lo que acontece En Santiago Y en el país Hay una situación Que bueno Las redes sociales Realmente nosotros Gracias al impacto Que hemos tenido En los últimos meses Estamos viendo Una situación Que inmediatamente Cuando nosotros Ya toca la parte De nosotros No sé cuál Es la situación Cae inmediatamente La transmisión Pasó ayer Y vuelve Y pasa hoy Cae la transmisión Directa de Galaxia De Galaxia TV En vivo Vamos a investigar Esa situación Porque Muchos de los que nos Siguen en las redes Sociales Quieren estar Enterados De todo lo que Acontece en Santiago Y en el país No se sabe No se sabe No se sabe si es La situación De Usted sabe Cómo funciona Esto aquí En República Dominicana Hay poderes Que a veces Nos quieren Ver la situación Y nosotros Al impacto Que hemos tenido En los últimos años O meses Diría yo Sería la situación Por ejemplo En el día de hoy Pero Le va Bueno Tendrían que cerrar Lo que sí Porque tengo una noticia Muy importante En el día de hoy Y es sobre El maltrato A la prensa De algunos Policías De Santiago Del Palacio de Justicia Protegiendo a quien Protegiendo a la hija De Freddy Espinal Donde acusan A un joven Que alega Ser inocente Que alega La inocencia Pero que ellos Están protegiendo Fiscalía Jueces Una joven Que no está En ningún estado De vulnerabilidad Vámonos antes De presentarles La noticia Con los choferes De Tamboril Que también Someten a la justicia Al secretario General De dicho sindicato Por una supuesta Malversación De fondos Se hablan De más de 40 millones De pesos Vamos a ver Que nos dicen Los choferes En el día de hoy Veamos De arsénico Presa ¿Cuál es la situación De usted De los choferes De la ruta De Tamboril? La situación De nosotros Es que queremos Que se nos aclare Donde van los fondos De nuestro sindicato Ya que En los últimos años En esta gestión Han metido Más de 25 franjas Valoradas En 850 mil pesos Más la cuota Que se cobra En diario Y el dinero De la cooperativa Nosotros Estamos exigiéndoles Que nos den Que aparezca ese dinero Y La ruta Se ha vuelto Un desorden Allá lo que hay Un desorden Un cabo Y nosotros queremos Luchar Para que eso se Estamos hablando De un déficit De más de 40 millones De pesos Que no le da rendición De cuenta a usted Así mismo ¿A quién usted Le van a someter Contra esto? A la directiva De sindicato Encabezada por quién? Encabezada por su secretario ¿Cómo es el nombre de él? Leonardo Garza ¿El nombre suyo? Arsena Bueno Lo que queremos Es una unión Pareja Que sea una cosa Justa para todos El choferismo De esta moja Está inocado Lo que han hecho Con nosotros ¿Qué tiempo Usted tiene la ruta? Dure 37 años Han introducido franjas No se le ha dado Reducción de cuentas No le han dado Información De 25 franjas Y nosotros Lo que queremos Es que se aclaren Las cosas ¿Cuántos años Tiene dirigiendo ¿Cuántos años? ¿Tiene dirigiendo La ruta? Nosotros duramos Casi 30 años ¿Seguro el estatuto Se han hecho elecciones? Cuando nosotros Se hacía Ahora no Ahora no se hace Ninguna ¿Quién es que preside Esa ruta? Leonardo Garza Leonardo Garza Es el secretario general ¿Ustedes quieren que se aclaren? Por eso solicitar Lo que queremos Es que haya unión En el sindicato De tamborí Como había antes Mire nosotros Con 5 pesos Y a el Eguagua Le cobrábamos 2 Nosotros dejamos 169 mil pesos En banco Cobrando esa cosa Nosotros teníamos En el sindicato Dos tipos de café De ese tamaño Que el tamborí entero La noche entera Estaba tomando café Tomarse una taza de café De allá Que hace un ceruchito Para comer Un paquetico No hay fondo Supuestamente Vamos a escuchar Que nos dice El licenciado Carlos Valentín Carlos Ortega Valentín Que es abogado De los Choferes Que están Bueno reclamando Un derecho Que les concierne Y están pidiendo elecciones Pero también sometiendo A la justicia El actual secretario general Veamos Hoy con los choferes De tamborí Hoy tenemos Un referimiento En vista De que los Sindicatos De choferes Los dirigentes De tamborí Han querido usurpar Las funciones De muchos de ellos Y Han dilapidado No tienen la cuenta clara Entonces lo que queremos es Oye A través De De la cámara Y que el juez Le ponga La situación clara A ellos Y Jurídicamente Nosotros estamos Actuando Ya que ellos Han sido burlados Durante Varios años Con los fondos La forma De manejar La situación O sea Los estatutos Del sindicato Han sido violados En un ciento por ciento No han hecho asamblea No han hecho nada Están utilizando Los fondos De todos Los miembros Del sindicato De una forma Irregular El nombre suyo El licenciado Carlos Jorge Muchas gracias Ya vieron Esta joven Esta joven Que no está En ningún Estado De vulnerabilidad Usted sabe Como le entraron A la sala De entrevista Le pusieron Una toga Y le entraron Con una toga No la pasaron Por el frente Una toga Nadie cree que Entonces como Nos dimos cuenta Estábamos En la espera De la salida Vamos a ver Las imágenes Máster De señor director Bueno Aquí pueden ustedes Observar Esta es la sala De entrevista Ahí están los policías Miren aquellos Torontontón Que están allá Claro Quieren estar Cubriendo La falda De personas Que quieren Vulnerar El derecho De los demás Ahí está la madre Del joven Que está detenido O sea guardando Una medida de cohesión Veamos Que dice ella No tienen nada Que presentar Y no quieren Que la presa Lo vea Que hablen Si en verdad Ellos tienen pruebas Tienen lo que sea Que hablen Porque es miedo No hay que tener miedo Usted ha visto La actitud La represión Que tiene A Dios A todos No quieren sacar Como es mi hijo A mi es que me duele Mi hijo Es a mi que me duele Si yo tuviera El mismo recurso Que ellos Yo estuviera ahí adentro También Pero como no lo tengo Ay yo no soy nadie Delante de Dios Ahora mismo Yo soy más que ellos Porque mi hijo es inocente Pero ella no Malísimo Malísimo ¿Por qué te maltrato la prensa? Ahí está José Luis Acevedo Que siempre cubre la fuente Del Palacio de Justicia Y fue maltratado Por varios de los policías Del Palacio de Justicia Vuelvo y reitero No todos Ojalá que El encargado de seguridad Hubiese estado ahí En ese momento No hubiese pasado Pero Morrobel Bueno Méndez Trató de apaciguar La situación Pero Ahí está Un sargento Mayor Que el cual Le retorció el brazo Acevedo Que yo creo Que eso no debe Llegar hasta ahí Porque hay Porque hay que estarlo Protegiendo Si hay casos Que ellos mismos Son los que buscan A uno Para que lo Gramírenlo Ahí este fue Que le retorció el brazo Y contra la prensa Y hubo uno Que dijo Vamos a llamarlo Suapa A la prensa Si Vamos La señora Regala Veamos Que es inocente Ellos bien lo saben Ellos bien lo saben A mi hijo Le trajeron En viento Y supuestamente Consiguieron Un testigo Y para poder decir Que la abogada Le trae una foto Al hijo mío Para que Encontraron Y supuestamente Que el testigo Dijera que era ese Que hablen legal Que hablen legal Yo quiero que hablen legal Y que al final Que Dios es grande Y justicioso Ese no se quita Donde está Nosotros no tenemos dinero Pero tenemos a Jesús Y ese es el que va a ser Todo el trabajo Doña ¿A usted como malo Permiten entrar ahí a ella? No nada A nadie A ella Que le entraron a ella Con una cosa de abogado A ella ¿Cómo fue que le entraron a ella? Dije que le entró Con una otra de abogado Dijeron ahí Que son ellas Que no le agarran Que no se ponía Que no se ponía Que no se ponía Que no se ponía Bueno Esa es la situación Saludos para Milagros Marte Lisaura Ureña Lili Veras Nos sigue Romero y Rodríguez Carlos Ramón Steven Marte Juan Ramón Miranda César Burgo Marta Díaz Argeni García Licenciada Sánchez Carolina Marte Desde la capital República Dominicana Ahí están viendo La transmisión De Galaxia TV En vivo A través de las redes sociales Gracias a Dios Que las reactivaron de nuevo Gracias al esfuerzo De nuestro Queridísimo Máster Que está ahí Atento A todo lo que Acontece Y viendo los fallos Que hay Pero gracias a él Que nos puso Directamente conectado También con el mundo A través de las redes sociales Vámonos con Dani Minaya ¿Qué tiene Dani Minaya? Manuel La Furia Nos trae el siguiente reporte Ahí estuvo con Dani Minaya Veamos ¿Cuál es el motivo que usted ha convocado la prensa? Bueno el motivo de nosotros Como Centrae Nacional De trajadores de mototaxi Primeramente Buenos días A ustedes siempre Que andan en las calles Dando soluciones A los más necesitados Nosotros como central Le estamos convocando A todas las paradas De la región norte Para que sea efectivo Un paro Que tenemos el martes 12 A las 9 de la mañana ¿Por qué el paro? El paro viene Porque la policía De la República Dominicana Hace el trabajo Aprende a los delincuentes Lo lleva a la fiscalía La fiscalía y el ministerio público También hace su trabajo Pero hay un problema Que los jueces De este país No están haciendo El trabajo Que ellos Con esfuerzo Tanto la policía Como la fiscalía Le entregan a ellos Bueno Ahí está Dani Minaya Regado Siempre Dani Tiene una Siempre están los conflictos Bueno Sí Siempre con los asesinatos Incluso de los motoconchos De muchos motoconchos Y está atacando Sobremanera a los jueces Y hablando de jueces También yo no sé A qué se debió Volviendo al tema anterior De la Si el máster ahí Ya para terminar Me pusiera las imágenes Para comentar brevemente Del caso De la hija de Freddy Espinal Que también los jueces O sea Protegiendo Oye bien Protegiendo Esta muchacha Y entonces El Ministerio Público No ha presentado Las pruebas Y ya cuánto tiempo Tiene este muchacho Preso Sin estar en una situación De vulnerabilidad O sea Que un caso Que hay que investigarlo Y por eso a veces La gente se pone Y dice Yo no creo en la justicia Y se pone a dudar De los muchos jueces Y hay jueces serios Pues lo he visto Ahí hay jueces serios Pero Lo ponen por cualquier Se ponen a dudar Y así no se puede hacer El trabajo Los policías Están para proteger A los imputados Oye bien Y proteger Pero no para coartarle El derecho Que tienen las prensas Cuando los juicios Son público Oral Y contradictorio Establecido en la misma Constitución de la República Pero que también El Código Procesal Penal No dé el derecho Y dé el derecho La libre expresión O sea El Palacio de Justicia Es público Pero es que están ocultando Y que ocultan O sea ¿Cuál es la ¿Cuál es? ¿Qué vamos a ocultar? Que se dice Supuestamente Porque ahorita dicen No dijo Frank en el programa O lo dijeron en turno libre No Se dice Y comentan Que la joven Tuvo una relación sentimental Con otra pareja Del mismo sexo Y por ahí es que viene la situación Agarran a este muchachito Que estaba pintando Según las informaciones Desaparecía en unos videos Que no aparecen Pero el Ministerio Público Tiene que investigar eso Y ahí es que debe El Ministerio Público Ser Sacarla por los 400 Investigar Y decir la verdad No, no No investiga Llegamos a la parte final Señores de turno libre A ustedes Las gracias Que siempre se mantienen En turno libre Ahí Para informarse De lo que acontece En Santiago El país Y el mundo Y a todos Los que nos siguen También a través De las redes sociales Un abrazo Y bendiciones para ustedes Feliz resto de la tarde Mañana Nos vemos de nuevo Aquí en turno libre Galaxia TV La imagen Que se proyecta ¡Gracias!